Amigos y amigas, un placer enorme de saludarlos en cualquier país que me ven a través del mochilero 14.3. Mire, realmente pues visitando hogares, conociendo algunas necesidades y también sobre todo de ver la vida de nosotros los seres humanos. A veces tenemos diferentes situaciones, unas mejores que otras. Mire, la verdad es que hoy, pues andando por aquí, en este lugar, me encontré un caso de dos personas que sufren desde hace algún tiempo especialmente de cáncer. Recuerde que el cáncer es una enfermedad pues bastante fatal, pero lo interesante es tener esperanzas, esperanzas en Dios, que es lo más importante de todas las cosas. Hoy vamos a conocer un caso en este lugar de una joven. ¿Su nombre? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Erika Mejía. Erika Mejía. Cuéntenos su caso. ¿Hace cuánto tiempo fue diagnosticada usted por este tipo de enfermedad? Hace cinco años me hicieron ciertas cirugías porque me descubrieron que tenía cáncer en la mama izquierda y pues luego me hicieron una biopsia en ambas y luego me amputaron la izquierda y luego me amputaron la derecha. ¿Cómo usted reaccionó? Porque sabemos de que antes usted era una persona que no padecía ningún tipo de enfermedad. No, nosotros, gracias a Dios, ni de la familia nunca, nunca habíamos padecido de ningún tipo de enfermedad. Pero se dio con eso la mala noticia que me dieron de que tenía cáncer de mama y entonces me amputaron ambas y luego me pusieron 22 quimios. O sea que usted ha estado en un proceso de quimioterapia. Sí, a mí me pusieron 22 quimios, las cuales se me caen unas uñas, me cayó el pelo y pues gracias a Dios, Dios me dio un pelo nuevo, me dio unas uñas nuevas y eso fue hace cinco años, en el 2016 y pues resulta de que ahora el cáncer volvió de nuevo debajo de la axila, en la axila izquierda. Y entonces el jueves me operaron ya, ya me sacaron el, una pelota que tenía a milímetros del corazón y pues gracias a Dios, la cirugía fue un éxito. ¿Cuál ha sido el proceso de recuperación? Sabemos de que este es una enfermedad en el cual pues es bastante delicada, sobre todo al ser humano. Sí, la verdad que sí, no es fácil, ¿verdad? Pero Dios siempre le da la fuerza a uno para salir adelante y pues no es fácil la situación que se vino porque se vino en ambos, en mi hermano y en mi persona. Y eso quiero manifestarle disculpe de que también conociendo el caso, el hermano suyo también sufre este tipo de patología. Sí, fíjense que hace poco se descubrió que él tenía cáncer porque de repente se le empezó a poner el ojo, así como le empezó a dar como derrame facial. Entonces nosotros no sabíamos qué es lo que él tenía en verdad y luego los, él se fue deteriorando poco a poco a modo de que él no, ya no se levantaba de la cama, pasó, ya tiene más de dos meses de estar en la cama y pues él no se, sí se para pero con ayuda de alguien porque el cáncer le inició en el estómago y ya está bien avanzado porque se le pasó hacia su cabeza. Lo tiene en la cabeza y ya tiene bastantes sombras en lo que es alrededor del cerebro. ¿Qué le han dicho a los médicos? Pues los primeros doctores dijeron de que ya no se podía hacer nada por él, que solamente una, un milagro de parte de Dios, pero tenemos la fe en él de que el médico que lo va a ver el viernes pues que nos va a dar unos buenos resultados. ¿A dónde lo están llevando? Al Salvador. ¿Y ha sido atendido allá? Sí, ha sido atendido en las clínicas privadas porque en los, en los, en los hospitales públicos no están atendiendo a hondureños. Entonces es por lo cual yo también, la cirugía tuvo un costo, entonces Dios verdad siempre no nos deja de la mano y pues gracias a Dios me la pudieron realizar el jueves. Sí, sí, eso estaba analizando porque recuerde que se está hablando de un sector privado, se invierte muchos gastos y aquí la familia conociendo este caso son de escasos recursos económicos. Entonces, ¿cómo están haciendo? Pues fíjese que con la ayuda verdad de, de las personas pues que sí nos han apoyado grandemente aprovechando verdad Naún, a usted que gracias a usted que, que vino y que me pudo hacer esta entrevista. Y gracias también a todas las personas que, que nos han colaborado en oración económicamente y pues así hemos estado Naún, con ayuda del pueblo. Mira, la verdad es que hay muchas necesidades con diferentes casos y la verdad es que es bien importante de que nosotros los seres humanos también tengamos un momentito de solidaridad. Mira, la verdad es que he conocido muchos casos de diferentes tipos y quiero decirles de que pues no es el objetivo directamente de este canal, sino que es de otras actividades. Pero fíjese que podemos hacer algo. Nosotros los seres humanos pues podemos ayudar a las demás personas si, bueno, alguna persona se quiere contactar con ellos en alguna zona y nosotros vamos a tratar de ver si podemos contactarlos con hermanos salvadoreños que tenemos muy buena relación para ver de qué manera también se puede uno solidarizarse. Si alguna persona tiene un buen corazón y quisiera venir acá y conocer los casos, ¿dónde están ubicados su casa? En San Francisco del Valle, en una cuadra arriba de la casa de Don Ovidio Mejía. Yo creo que muchas personas ya conocen a Doña Francisca Mejía, la verdad que es mi mamá. Y yo creo que sí ya... ¿Algún número telefónico? Sí, noventa y siete, treinta, cincuenta y cuatro, cincuenta y siete. Yo me acuerdo en alguna ocasión de que la conocí, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que hoy me enteré sobre su caso y que bueno, pues vamos a estar en comunicación y como dice, pues no hay que desmayar en momentos difíciles porque siempre Dios nos acompaña. Dios es tan bueno, creo decirle que siempre de una u otra manera Dios nos bendice, pero lo más importante es también nosotros que ayudemos a las demás personas sin esperar recompensa. Lo importante, como dice el dicho, servir a los demás. Hoy estoy aquí, pues en su hogar. ¿Su hermano no vive aquí? No, mi hermano vive con la esposa. Ellos viven como a unas cuatro cuadras de aquí de la casa. Él vive allá con la esposa y la niña porque tiene dos niños. Me estaba contando de que también usted es madre de familia. Sí, yo tengo, yo tengo cuatro hijos. ¿Cuatro niños? Sí. ¿Tiene su mamá también? Sí. ¿Cómo hacen ustedes precisamente? Porque recuerde que la enfermedad produce muchos gastos. Imagínense las quimioterapias, el tratamiento, los medicamentos y no digamos la alimentación también, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, Nahum, pero gracias a Dios hemos recibido bastante respuesta de parte, bueno, de la municipalidad, ¿verdad? Nosotros le damos gracias a Dios, como le digo, porque Dios siempre nos bendice y pues agradecerles al pueblo de San Francisco del Valle que ha sido bien solidario con nosotros y pues esperando en Dios, ¿verdad? De que uno de las aranas siempre sale, ¿verdad? Y si en algún caso, no sé, quisieran ayudar a mi hermano, pues yo les agradecería mucho y Dios lo va a bendecir más porque él se puede decir que apenas empieza ahorita con su tratamiento porque yo creo que le van a poner, no sé si le van a poner quimio o le van a hacer radiaciones, las cuales le van a juntar lo que es el cáncer para poder a ver si lo pueden hacer una cirugía. Mire, son casos bastante dramáticos y la verdad es que pues ustedes tienen la oportunidad en el momento que sea oportuno, pero me di cuenta de que hay un grupo de personas solidarias que están recaudando fondos, ¿verdad? Y eso es bonito porque también la comunidad de aquí de San Francisco se unen a las causas nobles de servir a las demás personas. Yo felicito a esas personas que, por cierto, van a incluir una maratón. ¿Ya se dio cuenta usted? Pues yo me estaba dando cuenta hasta hace poquito en la maratón que van a hacer el viernes. Y pues créame que a uno eso le da más fuerza, ¿verdad? Para seguir adelante porque saber de que, como usted dice, personas de que lo ayudan a uno pues sin esperar a recibir nada a cambio. Y pues gracias a todos por eso. Yo no sabía hasta hace poco me di cuenta de que la iban a hacer. Bueno, pues nosotros vamos a estar pendientes. Voy a venir de vez en cuando a visitarla. Ya conozco este caso y vamos a conocer también el caso de su hermano. Y gracias por haberme recibido aquí en su hogar. Pues me siento muy contento en primer lugar porque ya creo que usted me conocía. Bueno, a veces uno le habla a la gente, pero casi no conoce mucho a la gente. A uno sí lo conocen, ¿verdad? Así que le agradezco. Gracias a usted aún por ser tan amable siempre, ¿verdad? Porque no se me olvida cuando llegábamos al hospital y necesitábamos un favor y usted siempre estaba ahí para echarnos la mano. Gracias, le agradezco mucho. Bueno, así que muchas gracias a la familia Mejía. ¿Su nombre se me olvida? Érica, de veras. Gracias a Érica, mire. Pues la verdad es que estamos aquí también para poder servir a las demás personas. Así que recuerden, suscríbanse al mochilero 1413.